¡Hola y bienvenidos fans de Leviagames! Soy Leviathor y estamos aquí en Shadow of Mordor, otra vez más. Vamos a continuar por donde lo dejamos, ya matamos a todos los caudillos y ahora hay que seguir en esta misión. Una de los caudillos muertos, vamos a ver qué hay que hacer ahora. Vale, tenemos más gente de Mordor. ¡Destruye el Gorthaur para hacer salir a los Capitanes Negros! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! No, creo que me vaya a pasar el juego, ¿no? No se juega muy poquito. Tiene que ser más largo. Ya has visto de que son capaces esos monstruos. Quedarse aquí es una locura. Sí, sí, sí. Sí, pero las circunstancias han cambiado. ¿No lo ves? Ahora está de nuestra parte. ¿Por qué iba a ayudarnos? Hace semanas era nuestro enemigo. Estos son... A ver. ¿Listo para seguir? Esta gente, este pueblo, vivía en Mordor porque no les dejaban entrar los del muro. Que yo era del muro. Los de la Puerta Negra. Estos están erigiendo un monumento a Sauron. Tenemos bastante polvo fulminante para destruirlo. ¿Con cocaína? Lo cogeré y terminaré esto. No, no lo harás sin mí. Pensé que solo querías salvar a tu esposa. Y yo también. Ven, vámonos antes de que cambie mi idea. No, otra vez voy a tener que andar a tu ritmo. ¡Que está todo lejos la estatua de Sauron! Dime que aparecemos ahí directamente. Disculpa, Aerin. ¡No! Su corazón está con nuestra gente. ¡Ah! ¡Que está por aquí! ¡Que está todo lejos la estatua! Los esclavos que nos ayudaste a liberar. Miren el punto débil del monumento del señor oscuro. ¡No levantan que toquen los botones! ¡Ale! Debemos robarles un carro de Grog a esos huls. Esto es un poco ridículo, ¿eh? No será de buena utilidad con el polvo fulminante. Que pueda no tocar el botón. ¿Puedo matar a un ghoul de sorpresa? Los ghouls se han rebelado contra los Uruks. La naturaleza es incontrolable. ¡Que tiembla! No caminas solo. Cuando va normal puedes soltar el botón. Vale, prepárate. Donde hay Grog, hay Uruks. ¿En qué necesitáis para daros por? Cuando cruce, no quedará un Uruk con vida. Vale, despeja la zona. Te doy mi palabra. ¿Hay objetivo secundario? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Apunta 0山. ¿Esa vida es una situación? No, sí hay isma. Vamos a ir. Patrón, derecha te espera la rebelión. ¡No! ¡El káramres! Espera, este es de los malos. ¡Oh! ¡El káramres! ¿Cómo odio a estos, tío? Venga, hombre, muere ya No, no quería matarlo Pero bueno ¡Despejado, una mierda! Ahí ya está Una hierba, una hierba, una hierba Ahí, 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 esa de ahí, esa de ahí ¡Quita! ¡Quita, esclavo! Está aquí, 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 aquí Aquí hay una hierba, aquí hay una hierba ¡Que la he visto! ¡Tío, si la he visto! ¡Ve una hierba! ¡Me cago en todo! ¡No, pues, nos movemos de aquí! ¡Ahora debemos asegurarnos de que nuestros hombres empujan el carro al monumento! ¡Empujad, empujad! ¡Empujad, empujad, empujad! ¡Estamos en Mordor! ¡No sé qué quieres! ¡Gondor no debe caer presa de las sombras! Ya, hijo, no No debe, no ¡En marcha! ¡Gondor es el reino de los hombres del bien, por excelencia, eh! ¡Tienes que seguir a Ligo! Vale, vale, vale ¡Joga con el WhatsApp! ¡Qué spammers! ¡Madre mía! Algo se oculta en las sombras Me voy a asustar Si suena otra vez más ¡Uf! ¡Nos arrancarán la carne de los huesos! ¡Eso no van a hacer na! ¡Mueren de un toque! ¿Qué no van a arrancar carne ni qué leches? Si son cacota Hay una hierba A lo mejor podrías venir conmigo, no sé Sería un detalle Está muerto ¡Ah, no! No ha muerto Me ha tirado un cuchillo Un hacha o algo Me quedan dos personas ¡Hola! Ya está Queda uno, ¿no? ¡Sí! ¿Este? Ah, no, este No, espera, este Pero eso es un boss Ahí hay un boss ¿No? ¿O es el pavo este? Ah, es el tío Vale, vale, vale ¡Aquí, leche! ¿Puedes hacer eso? Ahí de ahí ¿Qué eres una mierda? ¿Qué eres una mierda? Venga, cuando quieras Te lo echo yo todo, eh Que conste Que aquí el único que trabaja soy yo El resto es todo es bulto ¿Dónde está el carromato de Brog? Que le pego un flecha y se lo exploto ¿Quién hubiera dicho? Que lucharíamos juntos ¿Qué pasa, tío? Pues es que Que lucharíamos Pero si aquí no has movido un D Pero lo único que he luchado He sido yo ¿Qué dices de luchar? ¿Cuándo has luchado? No te dejes No te dejes No te dejes Aprovecha, aprovecha Tiene una arañita por ahí Hace mucho que no veo ningún pájaro volador Bueno, pájaro Sí, he visto pájaros por el suelo Tranquilas, bestias Pues daré entrañas de Uruk Ah, mira Ahí hay car... 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 Pich mierdas de esas Saca la espada Voy yo Le pego un tiro Y él a la guarda ¿Quieres callarte ya de una vez? Que no estás diciendo nada útil Ay, qué tonto es el hombre este, eh ¿Qué tonto, tío? Pero, pero, pero mucho, eh ¿Lo mato con la daga? ¡Ah! Venga, ir viniendo La daga hace daño a los bulls Pues ya está No hace daño Lo mata Acá ya Que no has hecho una mierda Ya te ibas a cruzar flores Mis hombres protegerán el carro Despejemos la cumbre para que puedan pasar Va el link Lo que tú quieras Eh, déjalo Prepárate El próximo puesto es el más grande A callar Aquí no hay nada más grande que me hago Chaval Pero, pero, pero ¿Tú sabes la, la de, la de, la de Bichos que he matado yo solo? ¿Me vas a decir a mí? ¿Eso es una torre? Ya no he visto Ah, la, la última torre No, no, no Yo voy por aquí Así vuelo más ¡Uf! ¡Woohoo! ¡Eh! ¡Ah! 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 ¡Espacio! ¡No! Ah, no te puedes salvar de eso, eh No te puedes salvar de los caragos ¡Qué asco! ¡Uy! Aquí había uno Prepárate El próximo puesto es el más grande ¿Qué? Si Si solo hay dos perros de esos ¡Uh! Mira Un cadáver Muere ¿Qué dices? Jope, macho Que pesado abandonando los puestos de misión ¿Pero quieres caminar? ¿Quieres caminar? Dale pa'l culo Dale pa'l culo Ahí, tía Por el culo Por el canto de la espada Tía pa'l ya, hombre Lento Que eres un lento Vale, nos agachamos Si te apetece Vale ¡Uf! Espérate ¡Navo! ¡Me he pegado tres tiros! ¡Ahora! Recoge hierbas para... Ya, hijo, ya No sé Pero es que no hay hierba No hay... ¡Ahí hay marihuana de la guarda! Ya está ¿Me ha recuperado toda? Oh, sí Perfecto ¿Qué hacemos? ¿Lo matamos? Va ¿O qué? Caragos Un enemigo sustituye a otro Hijo, sí Mira, ahí está Estatua de Sauros Con lo bonita que es Mira que le... A ver, a ver, a ver Que los Sauros Son muy suyos Si te cargas esa estatua Se van a enfadar, eh Mira la que chula Lo que les ha costado Un homenaje a la oscuridad Construido con nuestra sangre Tío, pero que está muy bien Que está muy bonita Que está muy bonita, tío No hace falta destruirla Y si solo la pintarajeamos La pintamos de rosa Te lo dices ahí Estaría bien Es muy bonita Mejor la punta La pintamos de rosa Solo entonces Podremos intentar destruir Y ni a los guardias Claro, hombre Cuando quieras Ahora que he acabado Con los caudillos Los ejércitos Surg Merman El número Bueno Merman El número Yo sigo viendo Más orcos Que Yo sigo viendo Generación de orco infinita Pero bueno No voy a No vamos a discutir mucho Eh, aquí he estado antes ¿Qué dice? Algo de dejar Varios días sin comer a alguien Perdón Dime que no se van a dar cuenta Dime que lo voy a matar También con sigilo Bueno Habría sido demasiado ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde? 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 Venid aquí Venid aquí Uh, hay una reliquia por ahí Aquí abajo Una reliquia ¡Dámela! ¿Quién mi reliquia? ¿No? Déjate caer Ahí está Ahí tú Tú coge la reliquia Volumen mohoso Este almanaque se encuentra en cuero Y parece tener más de 100 años Es que esto se contiene Son una recopilación Ah, eso es para cuando Cuando estuve enfermo Cuando sigue Decía Provecía a Yoreth Que algún día Viajaríamos hasta el Antuida Cuando Tirhael fuese mayor Viajaríamos hasta ahí juntos Y contemplaríamos Los pilares de los reyes Ya, pues no Espero que el pueblo Oh, los pilares de los reyes son No sé dónde volverás a ver a tu familia La maldición de los hombres Escapa a la visión de los elfos Dame flecha No tengo ninguna flecha Mira que Mira que en el mapa hay muchas, eh Pues yo no he visto ninguna No, pero aquí no hay enemigos No sé si la puedo coger El sigilo, ¿para qué? ¿Para quién? Vale, uno fuera Y muerto No estoy viendo nada Yo tampoco, eh No solo vosotros Aquí si luchamos a oscuras Luchamos a oscuras todos Ah, otro muerto Eh, ¿andé vas tú? Ven aquí, listo ¿Qué eres un listo tú? ¿Tú que eres el más listo de aquí del pueblo? ¿Qué pasa? Oh, sí 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 Voy a matar a Mou ¡Wiii! ¡Boom! ¡Oh! ¡Vamos todos! ¡A la puerta! ¡Chon! 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 ¡Tú ahí al lado! La que brilla ¡Ah! ¡Uh! Eso era grof A mí no me fastidia Tú ocúpate del carro con los explosivos No te vas Seguid avanzando Los Urux no os harán daño ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Por qué? ¿Por qué se lo vas a decir tú? ¿Eh? ¿Tallion? ¿Vas a decirles tú que no te hagan daño? Ven aquí, hombre ¿Qué ha pasado? ¡Arqueros! ¡Uh! ¡Pero que no tengo flechas! ¡No tengo flechas! ¿Cómo voy a matar a los arqueros con flechas si no tengo flechas? ¡Ahí! Vale, vale, vale Ahí hay un arquero Y... ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vaya, hombre! ¿Solo lo he alcanzado a uno con un disparo en la cabeza? ¡Mierda! ¡Que lo empuje! ¡Control izquierdo! ¡Empujar! ¡Lo van a destruir, eh! ¡Ah! ¡No hemos fallado! ¡Ah! ¡Vale, vale, vale! ¡Ah! ¡Bien! ¿He tardado mucho en los arqueros? ¿O qué ha pasado? No sé He llegado y estaba destruido Malditas misiones de defender cosas Vale, no vamos a gastar la... ¡Tú ocúpate del carro con los explosivos! ¡Vale! ¡Uno fuera! ¡No vamos a gastar las flechas! ¡Uuuh! ¡Aguirro! ¿Que no? ¿Pero qué te estoy diciendo? ¿Que los Urus no te obedecen, talión? ¡Aguirro! No, por si acaso No sé ¿Se sirvió de algo? Creo que no Pero bueno Es que el fuego ese no se puede... Vale, un headshot Dos headshots Pues soportamos un taño mayor ¡Tres headshots! ¡Ya está! Es que todavía hay más arqueros, eh Aunque no... ¿Queréis empujar el maldito carrito? Que yo estoy haciendo esto ¿Por qué tengo que empujarlo yo? ¡A ver! ¡Explícamelo! ¿Por qué tengo que empujar yo el carrito? Bueno, pues empujo el carrito Vale, ya está Contesto Ya empujo yo el carrito ¡Mierda! Que sois todos unos mierdas Nada, hombre Ya muevo yo el carrito Si es que al final Hay que hacerlo todo Venga, nada Ya muevo yo el carrito Que van a venir Si vos sos Que soy caca Que yo soy mejor guerrero Nada, hombre Uno Dos Y... Tres ¡Uh! Y por si acaso esto Y por si acaso esto Liberamos un... No, un caragor, ¿no? Eso podría ser una mala idea Se me ocurre Se me ocurren muchos motivos Por lo que eso podría ser una mala idea ¡Dale ahí! ¡Dale ahí! ¡Mátalo! ¡Por favor, mátalo! ¡La de una patada! ¡Mía la mía como que en lucha! Nada, queda en nada Llegamos ya ¡Qué fuerza tienes, Talion! ¡Me cago en Tal! ¡Y tú ahí, quieto! ¡Nada, hombre! ¡Uh! ¡No! ¡La estatua! ¡Uh! ¡Qué cara más rara tiene a Isauron! En la... En la... En la peli no es así, ¿eh? La peli es más afilada Yo tengo un juguete Tengo una figura De... Como mi pantalla de alta Bastante guay De Sauron, ahí Todo épica ¡Lieee! Lo hemos destruido todo Los has condenado Mi pueblo piensa Que acaba de reclamar Su libertad Eso les has dicho Esperanza Les he dado Lo que me han pedido Vale Necesitan a su líder Que sí, que sí Bueno Pues ya está Minión cumplida ¡Eh! Gorfaur el cruel Logro desbloqueado Para esos proscritos No soy un monstruo O al menos No tan... ¡Uh! El capitán negro Bueno, lo vamos a ir dejando Por aquí Así nada Un saludo a todos Y hasta la próxima ¡Adiós!